...años, una milla en tierra. Esta competencia arranca a las competidoras. La partida es bastante pareja, salta a la tordilla, la llego a Delser Smough a tomar la punta. Ataca por la parte externa, Discreet Steve Big, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Tiki Bar Logic. En el cuarto, por la parte interna, intenta colocarse Old T. Old Shea. Luego intenta mejorar por la parte externa, la número 5, Conformation. Mientras que la número 2, Semi Sweet, está en la última colocación. Domina Delser Smough, la favorita. La ventaja de dos cuerpos claros sobre Discreet Steve Big, que está en el segundo. En el tercero, Old T. Old Shea. En el cuarto, Tiki Bar Logic. En el quinto, viene apareciendo Conformation. Mientras que la llego a Semi Sweet, continúa última. 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Delser Smough está adelante con Abel Cedillo. Ventaja de dos cuerpos claros sobre la llego a Discreet Steve Big, que está en el segundo. Peleando esa posición con Conformation. En el cuarto, trata de mejorar por la parte externa, la número 5, Conformation. Junto a ella, aparece Old T. Old Shea. Mientras que la número 2, Semi Sweet, está en la última colocación. 48, el parcial para la media milla. Intenta la esprintada. Delser Smough no la suelta. Tiki Bar Logic se le acomoda solamente un cuerpo. En el tercero, Discreet Steve Big. En el cuarto, intenta movilizarse por la baranda. Old T. Old Shea. Junto a ella, aparece el 5, Conformation. Mientras que el 2 abandonó Semi Sweet. Esta última, dominando Delser Smough. Insiste por fuera, Discreet Steve Big por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para 1-13-2 para los seis furlones. Delser Smough está adelante. Sigue presionando por fuera. Delser Smough en el tercer intento. Atropellar Old T. Old Shea. Pero está crecida la tordilla con Abel Cedillo. La pupila de Jonathan Juan. Ventaja de tres cuerpos. Atropella Old T. Old Shea para el segundo. Pero tarde. Les ganó de punta a punta Delser Smough. Segundo Old T. Old Shea. Tercero, Discreet Steve Big. Cuarto para Conformation. Quinto, Tiki Warlogy. Última, caminando Semi Sweet.